Este evento compone de varios entes que han colaborado y han hecho posible que esto se dé en nuestra parroquia. Pues vamos a tener eventos tanto el 8 de diciembre, el 16 de diciembre y el 21 de diciembre. El 8 de diciembre se ha denominado la magia de navidad. Ahí vamos a tener concursos de nacimientos. Nunca antes se ha invitado a las escuelas, a las instituciones educativas de toda la parroquia. Vendrán y participarán con sus nacimientos de manera ecológica. También vendrá nuestro coro navideño, una escuela de música que tenemos y fomentamos aquí en nuestra parroquia. También vendrá nuestro grupo de adultos mayores, hará un número de villancicos. También tenemos la presencia del conservatorio. Muchas gracias, quien nos traerá danza y nos traerá un ensamble de vientos y guitarras. También tenemos la presentación de la guardería Pasitos con Amor. También ellos harán un espacio de villancicos navideños. Y posteriormente la encendida del árbol, que será con juegos pirotécnicos, con música y mucha alegría. Esto tenemos para el viernes 8 de diciembre. También indicar que para el 16 de diciembre la prefectura nos ha pedido el espacio conjuntamente con la Casa de la Cultura, lo cual van a ser lo que es el sexto festival internacional de danza. Aquí vendrán entidades de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. También invitados a todas las personas que hacen danza en nuestra ciudad, en nuestro país, vengan y participen el 16, que Turi está abierto para la cultura. Y también conjuntamente con Fundación del Turismo y el municipio de Cuenca, el 21 se realizará un festival de villancicos a partir de las 5 y media de la tarde. Eso tenemos para el mes de diciembre. Les invitamos a nuestra parroquia, esta parroquia llena de turismo, esta parroquia llena de tradiciones. Saludos de Vanessa Paucar, chelita de la parroquia Turi. Pero a mí es grato el día de hoy estar presente en esta rueda de prensa. Muchas gracias a los medios que se han hecho presentes para hacerles la cordial invitación a la encendida del árbol este día viernes 8 de diciembre y por supuesto a los distintos eventos que ya nuestro presidente Elgad nos ha hecho la invitación. Les esperamos, Turi les espera con las puertas abiertas a propios y extraños. Muchas gracias.